Yo nunca tuve juguete A mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas Y un micrófono de palo Aprendí de lo falso, amigo Aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra Porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía